Evaristo me decía que yo era un hipocampo porque me creía un potro y en realidad era un pescado. Lo voy a extrañar al tarado de mi hermano. Lo voy a extrañar mucho. ¿Te estoy aburriendo con estos cuentos o es un embole? No, 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 está todo bien. Igual venís medio bajón de antes, ¿no? Digo, lo de Evaristo te terminó de golpear, pero se te veía un poco deprimido. ¿Tanto se me notaba? Y qué sé yo, verte así con este look tan cambiado. No sé, te veo como apagado. Mucho no te conozco, pero creo que no sos así. Siempre te vi como un tipo lleno de vida, prepotente, con sentido del humor. Y bueno, será que estoy creciendo, estoy madurando. ¿Sabés qué se le ocurrió a la delante de la maga para levantarme el humor? ¿Por qué? Engancharme con vos. ¿Cómo engancharte conmigo? Me dijo, así como disimulada que es. Me dijo, ¿qué onda Melody? Es divina, es madura, es divertida. ¿Gasmín? Ay, Melody, tan grande. ¿Qué así? Sí, sí. Ten центro de silencio.